Entonces andaba viendo una crítica de un loquendero estúpido que dijo que Finances at Freddy Haskell es GAY! Finances at Freddy Haskell no es GAY! Finances at Freddy Haskell es una sella de romance amor y no es GAY! No tiene acción pero porque es de romance no significa que eso sea GAY!